Voy procurándome serme en el viento Para sentirme tan libre y tan cierto Soy apenas un pecado que transforma las hojas en árboles Para sentirme tan libre y tan cierto No, no, no No, no, no Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la vida Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Solo tus ojos me llevan a ese lugar